¡Ese es el toque viene! ¡Vargesio! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! La Nacional, Vargesio, Gonzalo Vargesio, del lateral largo de Almeida, painó la pelota a Vargesio, se le fue por arriba a Lentinelli, que reaccionó tarde, que reaccionó mal, que cuando quiso acordar ya lo tenía en el segundo palo, y el goleador, que ha marcado poco, al que se extrañan los goles de Vargesio en Nacional, factura, en un momento caliente del campeonato, a los 7 minutos de cabeza, Vargesio la painó, la bola entró muerta por detrás de Lentinelli, y Nacional se gana en Belvedar, para seguir soñando con el tricampeonato, 1 a 0 el bolso, Vargesio lo hizo. Otro bolazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Señores, el oportunismo allí de Vargesio, y la lentitud de la reacción de Lentinelli, el saque de banda vino de Almeida para Vargesio, Vargesio la peinó hacia atrás, la verdad que no se puede decir que tenía aspiración de que fuera gol, yo creo que fue gol, por la defectuosa actitud del arquero negre azul, Nacional se pone en ventaja, qué importante para Nacional, ponerse en ventaja rápidamente de visitante, y además que Vargesio haya vuelto al gol, ¿no? Señores, rompe el maleficio el número 9, capitán de Nacional, Gonzalo Vergesio, en una pelota enviada al área del lateral por parte de Almeida, peinó hacia atrás, Lentinelli le hizo honor a su apellido, fue lento la reacción, la pelota entró en el segundo palo, y Nacional, en su primera llegada, se pone en ventaja aquí en Belvedar. Estás escuchando fútbol por Galaxy en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó en una presentación de Antil, que ahora, renovando o contratando tu nuevo plan, te da más del triple de chicas para que uses cuando quieras. Llamativamente en el banco de suplente, ¿no? Arranca ahora el segundo tiempo a jugar en el partido, va a pelota para la ubicación del Torito Rodríguez, le viene bajando el número 15, después levanta para Fernández, Fernández puede prolongar sobre Santiago Ramírez, viene para Ramírez, Ramírez pisa al área, llega a Treza por este lado, salió Lentinelli, se quedó a mitad de camino, Treza la vuelve a meter por el otro sector, vuelve para Ramírez, la pelota, ahí viene, centro de Ramírez, Bergesio, Treza, ¡Gol! ¡Gol! La Nacional, el floridense, Alfonso Treza, que ahora sí, con arco libre, pero con un toque sutil, definió de empaine, corto abajo, una pelota que vino de izquierda a derecha de Ramírez, por este lado en gran esfuerzo, la dejó en cancha el propio Treza, volvió para Ramírez, centro que no pudo conectar Bergesio, centro que no pudo sacar Lentinelli, centro que no pudo devolver la defensa, y le quedó, servida en el pie derecho, a Treza, para que Nacional estire diferencias, para que Nacional a los tres minutos del segundo tiempo, se ponga a ganar dos a cero, en Belvedere, apareció el gol de Treza, Nacional 2, ¡Iber Pulsero! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9, esta vez definió notablemente Treza, le pegó de primera, con cara externa, de pie derecho, con una clase bárbara, la colocó abajo, sobre el parante izquierdo del arco Lentinelli, y Treza, que normalmente no define, de la mejor forma, bueno, ha logrado, a mí un segundo tanto, que tranquiliza a un Nacional, que no merecía ganar por uno, mucho menos por dos, Señores, por las bandas, vino el segundo gol del equipo tricolor, Treza, que hizo un esfuerzo enorme, para dejar la pelota en cancha, Ramírez, que recogió de nuevo, la volvió a mandar al arco, para que Treza apareciera en el segundo palo, y con corto golpe, mandar a la pelota al fondo del mismo, para que Nacional, ten el vestuario, se ponga dos a cero, y empiece a tener mucho más tranquilidad, y yo diría, a empezar a bajar la cortina al partido. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Barcelos Anzó, presentado por Antel, que ahora, renovando, contratando tu nuevo plan, te da más el triple de gigas, para que uses cuando quieras, Antel. Meterse en partido, el negro de la cuchilla, córner, que va a tomar Alan Medina, piega, está Federico Martínez, también García, Pérez, Papelito y Figueredo, se queda para el rebote, Chacón, jugada preparada, viene corta para Papelito, Papelito otra vez, para el número 10, Alan Medina, este a Martínez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! Federico Martínez, le dije, se quería meter en partido, Liverpool, una jugada trabajada, el laboratorio, que funcionó al 100%, el córner corto para Papelito, que volvió para Medina, tiró la pelota, el punto del penal, para que entrara Federico Martínez, que tiró de derecha, cayéndose, casi acostándose, para rematar bajo, ponerla junto al pal izquierdo de Rodríguez, y Liverpool, descuenta rápido, a los 11, Federico Martínez lo hizo, ahora, Nacional 2, Liverpool 1, Menor, Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9, Le pegó muy bien, de primera, como venía Martínez, la metió abajo, sobre el palante izquierdo, del arco de Rodríguez, creo que bastante más acorde al trámite, este resultado, puso mucha gente, para la ofensiva, creo que tiene, mucho menos balance defensivo, Liverpool ahora, que antes de los cambios, vamos a ver, si le da resultado, si lastima Nacional, como para conseguir el empate, o si Nacional logra explotar, los problemas defensivos, y por el tercero. Señores, Nacional, después del segundo tanto, había tenido dos oportunidades, para liquidar el partido, no pudo aprovecharlas, y Liverpool, en una jugada de laboratorio, encuentra el descuento, por parte de Federico Martínez, un muy lindo gol, del equipo negra azul, que lo mete en partido, y que le da, un dramatismo enorme, a este encuentro. Estás escuchando, fútbol por Galaxia, en la 105.9, relata Marcelo Chelo Sanzó, con los comentarios, de Jorge Toto da Selveira, y Claudio Veiga. Por lo menos, saca Martínez, Martínez al medio, papelito, rebotó en el Torito, rebotó en el Torito, la saca de punta, y para adelante, Diego Rodríguez, ahora Polenta, también le da para cualquier parte, busca Ocampo, Ocampo para D'Alessandro, D'Alessandro con la pelota, entró bien Ocampo también, va para Cantera, solo Fernández, siempre con la pelota el 30, va a picar por afuera Ocampo, va a pelota para el 7, tiene que cruzar García, llega primero García, cubre el balón García, va contra la marca de Ocampo, sacó para el medio García, Cantera, 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 lo liquida, pegó en el palo, se pasó en la carrera Fernández, increíble, increíble, cómo tiene vida Liverpool, Cantera lo tuvo, en el área chica, Lentineri tapó, la pelota dio en el palo, se pasó en la carrera Fernández, no lo liquida el bolso, va a Liverpool, pelota para Medina, el medio, papelito, gol, papelito, goooool, papelito, goooool, Liverpool, papelito Fernández, papelito Fernández, cosas del destino, cosas del fútbol, 42 y medio, y papelito que por supuesto no lo grita, un hincha de Nacional, jugando para Liverpool, les puede sacar, la ilusión del tricampeonato, al equipo del parque central, lo tuvo Cantera, pegó en el palo, respondió Liverpool, el destino caprichoso, quiere que Fernández, lo empate a los 42 y medio, estando salidos. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9, estaba el tercero, a la cantera, y liquidaba el partido, la pelota pegó en el palo, le quedó, atrás, a Fernández, vino la réplica, de Liverpool, muy bien bajada esa pelota, de cabeza, para papelito Fernández, quien la tocó, sobre, el arquero Rodríguez, para poner, el 2 a 2, y Nacional pierde, la oportunidad, histórica, de pelear, por el tricampeonato. Señores, el trizante final de partido, cuando Nacional, parecía que lo liquidaba, cuando Nacional, había generado, dos o tres chances, clara de gol, aparece el contragolpe, de Liverpool, papelito, la inexorable ley del ex, ponen 2 a 2, lo empatan en Belvedere, apasionante final tenemos. Estás escuchando fútbol, por galaxia, en la 105.9, relata Marcelo Sanzó, presentado por Antil, que ahora, renovando, contratando tu nuevo plan, te da más el triple de gigas, para que uses cuando quieras.